¿Qué te trae al crucero? Me dejaron plantada en el altar hace unos días y mi padre, a quien no veía desde los cinco años, se presentó en la boda sin avisar. Nos emborrachamos juntos aquella noche y seguramente perdí el conocimiento porque... Hola, cariño. Al parecer lo arrastré al crucero en el que iba a pasar mi luna de miel. ¡Vaya! Solo haría eso si mi padre cumpliese 200 años. ¿Están en una suite lucial? ¡Enhorabuena! No, es mi padre. Estaré en mi despacho este mismo jueves. Vuelvo antes, porque no necesito unas vacaciones. Rachel, tierra llamando a Rachel. Rachel, ¿cómo te encuentras? Estoy bien. Te seguirá pasando lo mismo que te pasó el otro día en la boda. Oye, no necesito que ni tú ni nadie se preocupe por mí. Ella me odia, aunque no puedo culparla. Soy terapeuta desde hace cuatro meses y quiero obsequiarte con mi opinión profesional. Es culpa tuya. Gracias. Yo no quería terminar viviendo sola. El miedo a la soledad es muy poderoso. Estabas mejor sin mí. ¿Por qué has venido después de todo este tiempo? ¿Por qué ahora? ¡Rachel! 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 ¡Soy papá! Dios mío, Harry. Estás enfermo. Gracias. Sí, ha sido genial. Un placer. Adiós. Vale.